que hay familia bienvenidos una vez más al canal espero que les haya gustado esos últimos vídeos de pesca pero todo después de todo el tiempo que nos tiramos sin ir al agua y bueno decirles que vienen muchos más pero hoy nos toca algo sobre el aspecto posible aquí tengo este roller acabo de determinar de dar finish y lo vamos a estar ensamblando para que vean cómo es el proceso sin más ahí vean el grabado personalizado del cliente Edgar Pons Huron 2 hace tiempo que no he fabricado un roller no es de mis favoritos para pescar pero sí me encanta hacerlo bueno vamos a empezar por lo primero y es el mecanismo el double roll wins lo mejor del mercado ya todas las piezas están allí en caso de que falte alguno pues aquí hay una caja con más tornillos y bueno este va a llevar este handle de la marca cifro nunca lo había usado y bueno al cliente le gustó tiene un color muy bonito además combina con el color de las ligas más o menos no es exactamente igual pero combina entonces mecanismo un pesito aquí para que termine de entrar ahí está lo que le falta ya lo lleve el tornillo lo lleva el tornillo a su lugar ya me va a vaciar todos los tornillos aquí ok déjame ver cuáles son los de adelante son unos tornillos ovales que se ven más elegantes se ven más bonitos no sé a mí me gusta atrás y uno flat que hay unos flat aquí que son de los otros flat pequeñitos que hay ahí son del stopper que son más chiquitos y los otros flat pequeñitos que hay ahí son del stopper que son más chiquitos vamos a terminar de darle el apretón final con un restos mirador vamos a usar este mismo este está un poco feo pero funciona ahí está y supongo que no nos falta listo ya el mecanismo está vamos a trabajar todo lo que sea por arriba y luego entonces todo lo que sea necesario por abajo aquí ahora entra en esa ranura exacto con unos tornillos flat pero que tienen la cabeza bien chiquitica para que queden metidas adentro dentro del cano si para que no nos molesten cuando cuando metemos o cuando disparamos para que no estorbe ahí con la varilla se me pierde aquí está aquí está ah caramba ahora sí lo bote vamos a poner el otro aquí está ahora lo busco si no por ahí tengo más no se preocupen de hecho estos no son los que vienen con esta pieza la pieza viene con sus tornillos pero son demasiado chiquitos yo los pongo un poquitico más grandes déjenme poner esto en pausa para buscar el tornillo que falta y me da de darle el apriete con un destornillador de mano normal vamos a colocar las poleas pasador hermes de 6 milímetros primero que nada vamos a ponerle un poco el octavo para que no haya problema de que se safe con la vibración quizás transportando lo que el carro o incluso en el bote cuando se va a pescar se corre ese riesgo un poquitico nada más no hace falta ponerle tanto estas poleas que está proveyendo meerme estas últimas que he comprado vienen con esto a ver si lo voy a sacar sí y esto es para que en caso de que quieras poner el rodamiento pues si le quitas esto metes el rodamiento allí y listo ya te queda la la rondana lista para montar en rodamientos de cerámica en este caso que son las que tiene las que tiene hermes lo mismo es igual a veces hay que batallar un poquito y vamos a quedarle un golpecito para que termine de entrar porque como como este fusil es acabado al al epoxi pues a veces el epoxi cae un poquito de adentro de de eso ahí y bueno pues que tuve el juego simplemente como es lógico no le pasó una barrena pero parece que todavía entra un poquito bueno es 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 bueno que entra apretado el pasador así que así queda más ajustado esto está listo lo queda perfectamente como tiene que ser terminamos ya por la parte de arriba vamos a poner el chaufe y primero es lo que está aquí a mano vamos a ver los tornillos del chaufe y este es uno, aquí está el otro déjenme guardar esto, creo que no lo vamos a necesitar más esta pieza no es absolutamente necesaria pero hoy me gusta usarla porque luce muy bien bueno y eso, luce bien y al final siempre se le da, yo siempre le doy un uso pero bueno no es una cosa es absolutamente necesaria y aquí vamos a tener que terminar de meterla con el destornillador porque no pasa la punta por ahí ahí está en un pequeño vellanado para que entre un poco y no puede salga tanto pero al final esta es una pieza que es como que tipo un poco rústica como que como que siempre se va a ver ok aquí vamos a tener que hacer un barrenito aquí es donde iría el anchor line y como pudieron observar está tupido vamos a tener que pasar una barrena y solamente romper la capa de pox el anchor line también viene con unos tornillos bien chiquiticos y yo se los cambio y le pongo esto que son un poquito más grande para para que tenga mayor fuerza mayor durabilidad el clima está señores pues vean todo nublado lloviendo a cada rato vamos a ver si este fin de semana se puede hacer algo que lo dudo porque hay un hay un ciclo por ahí dando vueltas vamos ahora a los inserts creo que se llama esto esto de aquí es para ajustar la tapa de donde iría el balance esto va a haber que limpiarlo también porque 100% seguro de que cayó epoxi adentro y tuvió un poco hueco por suerte yo sé exactamente la barrena que lleva que es esta de un cuarto un cuarto de pulgada si buscas otros videos en youtube donde están haciéndole esta parte al ciclo seguramente va a saber que seguramente va a saber que cuando ponen estos inserts e le echan epoxi a esto no hace falta o sea esto es una pieza que no va a hacer fuerza ninguna si fuera para para amarrar una para o sea donde fuera a enganchar una liga o algo así si sería conveniente echarle epoxi porque va a hacer fuerza pero esto es solamente para para sujetar esta tapa no es necesario déjeme buscar el martillo se me quedo ahora seguimos familia hubo aquí un pequeño problema con con la cámara y no grabé cuando puse la tapa del compartimento del compartimiento del balance ni tampoco grabé acá el el anclaje de las ligas el carrete o el handle no lo voy a desarmar para volver a armarlo solo para que ustedes vean como aprieto unos cuantos tornillos es bien sencillo es simplemente pues eso apretar los tornillos e de hecho ya yo tenía incluso hasta los los barrenos ha hecho ahora solamente de bueno pues lo que dije poner los tornillos e entonces nos quedamos déjame poner la escopeta por aquí vamos a rayar nos quedamos seguimos estaba preparando condiciones lo que quiero enseñarles es a que largo se cortan las ligas en un roller y posteriormente como se cortan para un roller doble acción aquí va la clase sobre los dos tipos primero que nada como se cortan para un roller primero que cortarlas como si fuera para un roller normal vamos a necesitar una cinta y con que escribir y con que calcular ya tengo por aquí el teléfono ok hay que medir desde el mecanismo donde iría el tetón del mecanismo más o menos tiene que ser exacto exacto hasta como lo hago yo ok hasta el mismísimo vamos a hacerlo por este lado hasta el mismo borde del hueco donde iría la polea y eso nos da 112 más o menos 112 un poquito vamos a hacerlo en 112 112 por aquí y ahora por abajo llegamos aquí al borde el mismo borde del que medimos ahorita y medimos hasta el anclaje que hay exactamente 90 90 entonces serían un momento estoy buscando la calculadora no se me desespere serían 112 más 90 como esta es una liga de 16 milímetros vamos a cortarla para que estire un momentico ay los chavales entonces 112 más 90 igual a 202 les decía que como es una liga de 16 milímetros quiero que estire al 300 por ciento o sea tres veces su tamaño entonces tenemos 202 que sería la longitud total que existe entre el anclaje y el tetón de la varilla por la parte de arriba 202 lo vamos a dividir entre tres porque quiero que estire tres veces su tamaño eso nos va a dar 67.3 vamos a redondear los 67 uy que hice 67 es importante que les va a notarlo aquí para que no se nos olvide 67 ese 67 es por un lado o sea un lado de la varilla un lado de la varilla es 67 centímetros de largo una liga y por el otro lado 67 más o sea que lleguen entonces 67 por 2 134 un momentico entonces vamos a cortar las ligas van a ser dos tramos de de 67 centímetros de largo de 67 centímetros de largo estos son ya mañas mías ok 67 justo aquí 67 67 y justo aquí y y y y y y con cuidado de no cortarse el dedito voy a hacerlo bien la madera es que esta cuchilla ya le hace falta relevo setima y cortado y lo que vamos a hacer es gastar un poco las ligas por aquí esto es con fines puramente estéticos esto no es necesario hacerlo pero bueno yo se lo hago siempre, no me cuesta nada un momentico hacerlo y el truco aquí está en no tratar de darle mucho ángulo es simplemente ir comiéndole el bol de hasta que se haga una puntita aquí no hace falta hacerlo con el hueso, con demasiado ángulo es simplemente un poquito ahí, dejarlo un poquito chato porque una vez que amarramos las ligas entonces el cono este se vuelve más grande a mí me gusta hacerlo así pero bueno ustedes si quieren lo pueden hacer con con más ángulo, para que le quede más puntiagudo por decirlo de alguna manera a mí me gusta así bueno ya se hicieron una idea, se los enseño ahora cuando lo termine para no hacer tan largo este videito está siendo casi de noche, aproveché que ya tenía la piedra moladora ahí y ya rebajé esto se bajé un poquito la pieza se ve mucho mejor ahí y también, déjeme ponerla por aquí primero no se vaya a rayar y también ya fabrique estas dos pisecitas que más adelante vemos para que son, esto es para aguantar el hilo, este es un pincito y esta gran pita que es para el hilo de la varilla también, ahora adelante les enseño donde es que van entonces, amarrar las ligas lo tengo por aquí, este va a ser, no sé si lo voy a amarrar con, si lo voy a hacer con este o lo voy a hacer con negro no, vamos a hacerlo con verde, amarillo no me gusta, déjeme buscar el cono de hilo bien, vamos a hacer dos vasitas, más o menos como de ese tamaño que ven ahí y vamos a insertarlas entonces, yo utilizo esta pinza, es bien sencillo meterle más que estas son ligas regular ID, o sea que el huequito del medio no es tan chiquitito solo es cuestión de sujetarlo bien ya está ahí está vamos para la otra listo, vamos a amarrar ahora ahí está donde puse el cono, ahí está, estaba delante de mi donde está la punta de esto ok, vamos a picar dos pedacitos yo para ahorrarlo, lo que hago es lo siguiente, mido aquí desde la punta del dedo hasta la altura del codo, ya con eso me alcanza para amarrar si es que esta cuchilla está ya de botarla dos pedacitos recuerden bueno, lo que vamos a necesitar para amarrar ok, este es hilo que es para esto, no hay que, no hay que, es simplemente hacer el nudo, pero si es un hilo, digamos como el amarillo este feo que tiene para adentro ahorita deberías de echarle un poquito de jabón, champú, cualquier cosa para que no te corte la liga este viene como con una cera, como con una cosa, para que no pase eso, entonces el nudo a ver, creo que, creo que como que por aquí se ve mejor, no sé aquí el nudo pasamos por arriba luego pasamos por debajo y esta punta la metemos por aquí luego la punta otra que dejamos pues entonces la pasamos por acá y ya estaría listo nuestro nudo no me fijé si ahí lo logré grabar o no se lo enseño ajustamos un poquitico, nada más y luego ahorremos entonces el hilo hasta donde queramos yo les recomiendo que lo pongan cerca del borde bien cerca del borde ahora si apretamos con la mano ahí está ahora yo lo que hago es para ahorrarlo, le hago un nudito en la punta de aquí, un nudo sencillo y luego hago una combita y cojo la otra combita y la meto por dentro ahí está y repetimos proceso con una punta y por la otra ve que quedan dos gases pues esas dos gasitas lo que hacemos es un destornillador por aquí otro destornillador por acá y apretamos aquí sí apretar a muerte lo más duro que puedan de hecho yo estoy lo hago con el pie a ver si lo puedo grabar sujeto un destornillador con el pie y con el otro le hago fuerza y luego ruego un poco la línea ahí está listo ya eso no se zafa como paso sería quemar las puntas tratando de no quemar del nudo hacia abajo y si van a quemar cualquier que sea para la parte de arriba por aquí abajo conviene no quemarlo porque esa es la parte que más sufre de la liga entonces déjeme terminar aquí y ahora les enseño cómo quedó listo ya están amarradas las dos se ensuciaron un poco todos los lados déjeme sacar un poquito esta gasa para afuera porque se metió para adentro es el un alón aquí y ya la sacamos para afuera todo lo que necesitamos ahí está entonces vamos ahora a este cordelito vamos a insertar por esta punta esta es la parte que va a enganchar en el anclaje de las ligas por debajo es lo mismo básicamente lo mismo metemos el nudito hacemos un nudo metemos el nudito aquí y hacemos un nudo y listo listo déjeme mostrarles rápidamente cómo es que funciona esto esto va enganchado tal que aquí ese va a ser el anclaje de las ligas bueno las ligas van a ir pre-tensionadas pasando por 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 la ronda de la gesta aquí así entonces aquí ahora tenemos que hacerle yo lo llamo el puente no sé cómo se llama el puente pero eso ustedes lo van a ver en unos segundos yo voy a tener que hacerlo mañana porque ya aquí prácticamente no se ve la imagen estoy seguro de que la imagen de la cámara la imagen de vídeo que están viendo no se ve tan mal pero ya yo aquí prácticamente no veo nada así que nos vemos mañana para mí en un segundo para ustedes entonces aquí lo que hay que hacer ahora es pasar las ligas a donde deberían ir sacarlas un poquito eso es y vamos a hacerle el puente lo que yo llamo el puente no sé exactamente cómo es que se llama aquí lo tengo todo el hilo este es el que vamos a necesitar es el mismo hilo del carrete vamos a picar un pedacito como que como que por aquí creo que sobra vamos a quemarle la punta ¿qué pasa? hacer una cabecita y vamos a amarrar aquí ya de paso aquí les enseño cuál es el nudo que yo hago pues bien sencillo pasamos por dentro de la gasita y damos una una y dos vueltas y volvemos a meter por la gasita que ya habíamos hecho bien sencillito y lo más importante es que no se zafa en el otro lado vamos a hacer lo mismo solo que aquí vamos a dejarle un pequeño un pedacito nada más aquí de obús que esto es lo que va a traccionar la varilla o sea como carguemos la escopeta esto es lo que va a alar la varilla vamos a dejarle un pedacito bien chiquitico una vuelta dos vueltas y metemos halamos y ya está el nudo hecho esto va a parar aquí con telestopper para que la varilla quede libre al momento del disparo entonces vamos a hacer ahora aquí una gasa que es para alar por ahí para que sea más fácil de cargar déjenme buscar algo que yo acabo de echar por aquí ¿dónde está? aquí está esto se llama heat heat trim o algo así esto se utiliza para para la protección de de los cables cables eléctricos y bueno lo vamos a usar aquí en en esto que van a ver ahora déjenme sacar que aquí se quede un pedacito adentro creo ¿dónde se me queda? ok entonces vamos a meter el hilo por aquí adentro ustedes van a ver cómo esto ahora cuando doy calor se encoge ahí está vamos a poner otro pedacito porque tengo dos medidas aquí este otro pedacito no queremos hacerlo tan largo es con que agarren dos dedos es más que suficiente vamos a ponerlo como que un largo solo pedazo está bien vamos a ponerlo completo te voy a poner otro para para darle más grueso aquí para que no te troce los dedos aunque bueno el role hay que cargarlo sí o sí con guantes porque al al este hilito créeme te va te va a hacer daño en las manos listo ya está se enfría un poquito y ahora lo que vamos a hacer es que el pedacito que nos sobra pues lo vamos entonces a volver a pasar por acá puede ser un poquito difícil de meter porque bueno el espacio que tenemos no es mucho ahí está nudo el mismo uno dos y metemos por la gas ya está hecho en nudo voy a apretarlo un poquito para que para que no se exagre ahí está ahí está perfecto ahora esta punta la quemamos listo y así es como se se riegue el role vamos a engancharlo por acá abajo para que se den bien de cuenta de como es esto porque ahora vamos a necesitar cargarlo para hacerle la doble acción justo que así y por arriba esto aquí que es para meter los dedos solamente dos dedos para poder darle el alón para poder cargarlo entonces si si quieres hacer un rol un rol sencillo así como este pues estos serían los pasos ahora si quieres hacer la doble acción sigue viendo que vamos a ello ahora déjenme buscar la varilla porque vamos a necesitar cargarlo para poder saber el estiramiento que tenemos que darle a la otra liga que le vamos a agregar a esto por aquí abajo ya cargé el fusil no grabé como es que lo hago porque me iba a ser muy incómodo cargador máximo por arriba y bueno en el punto concreto por abajo lo que vamos a hacer vamos a agarrar un marcador y vamos a marcar como que por aquí justo donde comienza la cajuela esta aquí vamos a hacer una marquita aquí una sola no hace falta marcar la otra ya por esta nos guiamos para hacer la otra y vamos a descargar el fusil no tengo guantes ni nada esto puede ser un poco difícil esta no es la varilla que va a llevar este fusil esta es una que yo tengo para ir de hecho esta está jorobada listo déjeme colocarme la cámara en la mesa otra vez para poder ser la explicación de cómo es que va esto ok vamos a desmanchar aquí primero que nada ahí está ven la marca que acabamos de hacer aquí pues por ahí vamos a cortar la liga un poco para acá un pedacito de madera aquí vamos a cortarla por ahí mismo el tiempo señores no quiere mejorar todo parece indicar que este fin de semana no va a haber pesca estoy casi seguro de que va a ser así entonces cortamos una y cortamos la otra exactamente al mismo largo tienen que ir las dos cortadas al mismo largo mi gente déjeme verificar que estén bien ahí ahí mismo la cosa ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos lo mismo que le hicimos ayer por las puntas a estas ligas vamos a hacerlo por esta punta aquí y aquí lo hago y enseña enseguida estoy con ustedes para mostrarles el próximo paso lo próximo que vamos a hacer aquí ahora ya estas ligas están listas ya ya la lo próximo que vamos a hacer es preparar la liga o sea la liga de la doble acción es la segunda liga que vamos a cargar por abajo primero que nada vamos a medir desde aquí desde el punto por donde marcamos para cortar la liga principal vamos a medir hasta el anclaje este es un anclaje doble aquí se pueden cargar dos ligas solo que ahora vamos a ver cómo es la cosa tenemos 95 centímetros pero vamos a darle unos 5 centímetros más porque esta liga aquí es así es circular no tiene no va a llevar cordel como esto esto queda así esta liga con cordel por aquí y esta otra queda por acá tal que así entonces vamos a 100 centímetros es la distancia que tenemos que calcular el coeficiente de estiramiento entonces sería 100 dividido 3 eso nos da 33.3 pero como esta liga no va a ir cortada no va a ir cortada como esta entonces serían 33.3 por aquí más 33.3 por aquí o sea 33.3 por 2 y eso nos da 66.6 vamos a dejarlo en 66 está bien 66 centímetros es el largo que va a llevar esta liga está ahí vamos a ver si me alcanza tiene que alcanzar bueno exacto esto no se da más nunca en la vida 66 exacto vamos entonces a avellanarlo y después les muestro como amarrar todo que hay novedades aquí lo estoy haciendo de manera diferente ok ya están las ligas listas vamos a a preparar un par de gasitas pero vamos a estar usando unos quitavueltas aquí esto es esta idea se la copie a Alemani vi que Alemani usaban estos quitavueltas y realmente no le veo la funcionalidad no son necesarios pero bueno me gustó porque lucen muy bien así que voy a usarlos también entonces vamos a hacer un par de gasitas pero metidas ya aquí en el quitavueltas ahora les enseño cómo queda la cosa listo ya está hecho lo que quería como pueden ver son dos gasitas por uno de los lados de una de las agollas del quitavueltas y una sola por la otra es bien importante de que todas las gasas queden del mismo tamaño ya están apretadas y también están ya quemadas las puntas ahora lo que vamos a hacer es vamos a amarrar las ligas vamos a empezar por atrás vamos a empezar por la doblación mismo que es la que tenemos aquí más cerca vamos a agarrar una de las gas y vamos a hacer lo mismo que hicimos ayer pero hacemos una aquí hacemos nudo amarrado pam 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 y ahora enseño cómo queda es simplemente aquí hacer un nudito por el otro lado o sea es muy importante que la parte de la doblación o sea la parte que va para atrás en el enganche la parte que va a ir aquí enganchada aquí esa es la parte del quita vueltas que lleva dos dos argollas esta es la que va para encabezar la que sube por la por la rondana ok ya esta parte está hecha entonces lavarla después vean aquí estas dos por debajo y aquí entonces vamos a ponerle la que nos falta es importante si pusiste la de la doble acción por arriba aquí lo hagas igual la de la doble acción antes de la de la normal por decirlo de alguna manera ahora vamos a unir todo esto vamos a unir a esta parte a esta parte de la liga recuerden que esta es la que va al cabezal pero para hacer esto tenemos que hacerlo ya puesto en el posible vamos a volver a montar las ligas aquí en el cabezal ahí y ahora vamos a ver unir aquí y unir aquí todo listo ya esto está entonces como pueden ver la liga del cabezal llegan aquí se unen a un se unen aquí a un quita vueltas y luego entonces vienen dos más atrás la razón de por qué esta liga es diferente este color estética simplemente me pareció bien combinar un poquito el color además esta liga es parecida al color de la línea que vendría siendo lo que no lo que nos viene faltando es la línea del carrete entonces esto es esto como mejor se va a ver exponiéndolo ya todo en su lugar esto es ahora cuando terminemos armarla yo se las enseño bien como es que queda la cosa ya una vez que carguemos el fusil por arriba normal cargamos por arriba y luego entonces lo volteamos y cargamos esta otra liga también que va a ir justo de aquí así y entonces estaríamos estirando esta liga adelante estaría estirando a mucho más del 300% original que le dimos en un principio no sé exactamente a cuánto pero lo que va a estar estirando como un 4 o incluso 4 y medio lo que va a hacer que este fusil pare con una potencia increíble entonces lo que nos queda es el hilo del carrete aquí está es ponerle el hilo del carrete no los voy a aburrir enrollando hilo aquí lo voy a enrollar termino dar los últimos toques aquí y les enseño entonces ya el fusil terminado ok y bueno familia así pues el resultado final es una lástima que no haya sol porque esto debería brillar muchísimo pero como pueden ver el día bien nublado bien feo ahora mismo estoy apuntando directamente hacia el sol y no se puede ni siquiera se ve y con la parte de abajo ya se lo enseñe a el dueño en este posible y está muy contento con el resultado así que ya saben familia este es el video de la semana no hay pesca el tiempo como pueden ver pésimo pero bueno esperemos que próximamente video de pesca y cuando el tiempo nos dé un chance nos vemos a la sur